cosas, hablar de dudas, por supuesto tomar o retomar los temas que consideramos cada quien pues fundamentales, siendo que la temática del curso y del seminario pues es una temática muy amplia, dividida en varios rubros, una parte teórica, parte metodológica que son los extremos y también la parte sustantiva que tiene que ver con el pluralismo jurídico y con la autodeterminación de los pueblos. Yo considero personalmente, además de que esas son las líneas de investigación a las que me he dedicado pues todo el tiempo, creo que ahí es donde se resume también en una cuestión de defensa jurídica la posibilidad de una igualdad, de un ejercicio de libertad y de igualdad entre todos los pueblos, no es con los pueblos indígenas sino entre todos los pueblos y entre todas las culturas. Entonces yo quisiera enfocarme o poner mayor énfasis en esto. Hemos hablado también de manera a lo mejor, sobre todo para aquellos que no tienen la formación de abogado, de manera a lo mejor un poco por encimita, sobre la importancia de los derechos humanos. Entonces, sobre todo va a dirigir a las personas que no tienen una formación jurídica, si tienen, si retienen alguna duda, algo que no les haya quedado claro para empezar desde ahí o retomo de manera general. Porque necesariamente los derechos, cuando hablamos de los derechos de los pueblos indígenas, estamos hablando dentro de la gran temática de los derechos humanos. Pero estamos hablando de derechos humanos particulares, en un sentido que en su origen los derechos humanos surgen dentro de una cultura particular, una concepción del mundo particular, un momento histórico de la humanidad también particular. Y que ese desarrollo que han tenido estos derechos humanos, que si al mismo tiempo, ahorita, a día de hoy, no funcionan como herramientas, que es una de las partes sustanciales del curso, de las herramientas para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, también hay que tener claro que en su origen, una concepción tradicional de los derechos humanos, también han sido uno de los argumentos que han servido para atacar también a los pueblos indígenas, a las culturas de los pueblos indígenas consideradas no occidentales. ¿Cómo ilustró esto? No sé si ustedes han escuchado expresiones como que los pueblos indígenas violen derechos humanos, como que los pueblos indígenas venden a las hijas. Retomando también los ejemplos que decía nuestro ponente invitado a Nayar, de que había el ejercicio de la autodeterminación autorizada de acuerdo a la Constitución a los pueblos indígenas hasta ciertos límites. Y estos límites tienen que ver con los derechos humanos. Pero también hay esa concepción de los derechos humanos y en particular me referiría yo a la concepción de la propiedad privada, que surge como origen, como una concepción tradicional de protección de los derechos humanos. Entonces los derechos humanos que tanto sean, los usamos para bien y para mal como comodín, para unos y para otros, unos dicen, sirve para liberar a los delincuentes, otros dicen, solamente sirve para delincuentes, otros dicen, te voy a echar a los derechos humanos nada más por haber paseado el perro frente de la casa del vecino, no sé, estoy exagerando. Entonces los usamos como un discurso que sirve para todo y a veces cuando eso sucede pues tampoco sirve para mucho. El origen de los derechos humanos hay que tener claro también que como ya había mencionado hace un momento, surge en un momento determinado en la historia de la humanidad y también dentro de una concepción cultural de una sociedad particular, principalmente en la Europa Occidental, colonizadora. Esto es que lo que pugnaban los derechos humanos en un principio como uno, por supuesto, uno de los derechos a proteger primordiales era la propiedad privada. Entonces quienes eran aquellos que luchaban para que las autoridades, para que el poder, para que el soberano, el rey o el gobierno, posteriormente el Estado, respetara estos derechos, insisto, uno de ellos, la propiedad, pues los que tenían propiedad para poder defenderlo. La cuestión es que después, posteriormente en este desarrollo de los derechos humanos, estamos viendo que también los sectores vulnerables de la sociedad, aquellos no propietarios en términos generales, pues también utilizan y reutilizan y se reapropian de este discurso de los derechos humanos, pero para decir, bueno, yo también tengo derecho a la propiedad social, ¿sí? Y entonces también no puedo pagar un servicio médico, pero tengo derecho a la salud. ¿Por qué? Porque tengo derecho a la vida. La vida, la libertad, la igualdad y la propiedad privada eran aquellos bienes que surgen en este discurso de origen de los derechos humanos. Estamos hablando, pues desde la Carta Magna, en 1215, por supuesto nos vamos hasta otros documentos históricos, principalmente ingleses. Iván, ¿podríamos tocarle aquí tantito? Porque siento que no. Por favor, gracias. Siento que en un momento me voy a poner como pingüino. Está medio frío. Llegamos, por supuesto, a la cúspide de este discurso de los derechos humanos, que es la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789, que aunque ahorita hagamos una interpretación extensiva del título a la luz de los mismos derechos humanos, con perspectiva de género, entendiendo a esto como la declaración del género humano, pues, ¿no? De la especie humana, no solamente del hombre y del ciudadano, su origen, en verdad, era una declaración dirigida al hombre en sentido masculino, pues, género, sexo y del ciudadano. Porque recordemos que en aquellas épocas no todos eran ciudadanos. Francia tenía colonias, había esclavitud, ¿sí? Y los esclavos no tenían derecho a la ciudadanía. Entonces, esa declaración que surge como la cúspide, como el detonante moderno de los derechos humanos, era bien específicamente dirigida al hombre y al ciudadano. Es por esto que alrededor de ese tiempo, después de esta adopción de esta declaración, surge por ahí una activista muy famosa, Olympe de Junge, con una propuesta de la declaración femenina de la acción francesa, la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, que es una versión femenina de esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, diciendo, bueno, si los hombres tienen derechos a estos, sobre todo la participación política, bueno, la mujer también, ¿no? Y en ese sentido es que se retoma el texto de esta propuesta de declaración de Olympe de Junge. Ella era actriz, teatral, activista, y bueno, debido a su activismo, pues fue sentenciada a muerte y ejecutada. Le cortaron la cabeza. Cuando la suben al cadalso, ella misma dice, si una mujer es capaz, ¿no?, de subirse al cadalso, también debería subir a la tribuna, ¿verdad? Entonces, con este discurso es que la ejecutan. Bueno, esto es para decir que esos derechos humanos en esa concepción tradicional, pues, trae consigo toda una ideología que corresponde a una ideología dominante, blanca, eurocentrista, colonizadora. Esto nos lleva a una teoría que desarrolla en el alquijano, ya les había yo mencionado, la colonialidad del poder. Y puedo citarles algunos artículos que son, pues, sus artículos de ser encontrados fácil, fácilmente en internet. Uno de ellos es Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. Este es el profesor Aníbal Quijano. Hay otro articulito que se llama Colonialidad del poder y clasificación social. Estos artículos, bueno, son muchos, muchos artículos, libros, incluso también que se encuentran en internet, pueden encontrar este fácilmente. Esto, sobre todo en el primero que mencioné, eurocentrismo y América Latina, Aníbal Quijano habla sobre el papel preponderante que tuvo a nivel global la conquista, ¿no? La invasión del continente americano. Y también habla sobre la invención de raza y cómo ésta surge como uno de los elementos de más éxito, o uno de los argumentos más exitosos para la continuidad de la colonialidad del poder. Es decir, en el momento en que los estados y los pueblos retoman su ejercicio de participación política para crear a los estados independientes, es decir, se independizan de los poderes coloniales, no significa que ahí terminó la colonia, no significa que se dio punto final y entonces se retoma la libertad y la igualdad al interior de esos pueblos para que estos pueblos puedan decidir por sí mismos en realidad lo que desean para su futuro, para su desarrollo en todos los ámbitos económico, cultural, político, etc. Lo que dice Aníbal Quijano es que el colonialismo continúa de diferentes maneras. También va muy de acuerdo estas ideas nuestro queridísimo ex-rector don Pablo González Casanova con el colonialismo interno, también lo pueden encontrar en internet, un artículo que tiene el último, sobre el colonialismo interno. Díaz Polanco, Héctor Díaz Polanco habla de etnofagia también, etnofagia cultural y son temas que en algún momento confluyen. Aníbal Quijano dice actualmente no es necesario que una fuerza extranjera